Ahora pasemos a México, donde se cumple un mes de la llegada de las Fuerzas Federales a Michoacán. Max Saúl continúa en Tierra Caliente y nos envía el balance del día de hoy. No cabe duda que la llegada de las Fuerzas Armadas a Tierra Caliente, especialmente a Patzingán, ha dado como resultado el que las cosas definitivamente se hayan calmado. Hay muchos números que revisar al respecto en materia de decomisos, de detenciones, de pactos con las autodefensas y todo lo que ha sucedido justamente a lo largo de este primer mes de intervención federal. También la manera en que ha participado, cómo se han coordinado con el gobierno del Estado. El gobierno del Estado, a través de la Procuraduría General de Justicia del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública, ratifican su compromiso de seguir trabajando de manera interinstitucional, de manera conjunta, de la mano, para cerrar el paso a todas las expresiones de criminalidad, así como restablecer el orden, la paz y la seguridad para todos los michoacanos. Pero más allá de este balance del primer mes, hay que ver lo que sigue, cuáles son las fases más importantes que tienen que ver con la visión del presidente Peña Nieto y el combate contra el delito y también contra la delincuencia y el crimen organizado, y que consiste básicamente en traer recursos para educación, para salud, para vivienda, los comedores comunitarios que ya están estrenándose en muchos casos, aunque están teniendo algunos problemas de operación. Todo esto enmarcado, sí, en el primer mes de la llegada de las fuerzas federales a Michoacán, pero también, como les decía, en todo aquello que se está previendo, que tiene que empezar a contabilizarse como resultados después de estos primeros 30 días. Los detalles se los tenemos en nuestra edición nocturna en Noticias Mundo Focus. Hacia Rolando, ¿qué tal? Buenas tardes, en bien, en menos de 20 minutos, el mandatario y sus comentarios humanos y controversiales. Hoy vamos a conocer a una mujer, La sociedad de la nación ha propuesto la apertura de Pemex a empresas privadas. Yo soy Rolando Ricos, hasta aquí las noticias.